hola hola muy buenos días amigos y amigas el día de hoy pues les traigo acá un vídeo espero que les guste bendiciones para todos y espero que pasen un buen día el día de hoy mi gente linda pues nos está atacando acá un huracán en el estado de texas y como se pueden dar cuenta así nos amaneció el día de hoy en este lugar vieran ustedes que desde las tres de la mañana empezó a azotarnos fuerte y pues la verdad es que nos daba algo de miedo porque la casa pues se levantaba miren ustedes como no tienen idea de sentía que iba a arrancar la casa porque se sentía hace el temblor y créanme que pues están bueno yo tampoco asustada miren el árbol de allá tal vez se ve un poquito se quebró ese árbol que está tirada la rama se ve esos son unos apartamentos como que se contuvo un poquito ya al aire pero vieran que como estaba en eso de las 4 de la mañana 3 de la mañana se sentía vieran ustedes y miren cómo se sienten cómo están los árboles y da un poco de terror va y pues el árbol de allá miren cómo quedó también se quedaron las ramas y así de que espero que se encuentren muy bien las personas que viven en este estado y pues las personas también verdad que están en otro estado muchas bendiciones verdad y pues espero que estén en su casa protegidos porque creanme que pues da algo de miedo ver todo lo que está pasando y ahorita pues bueno mis hermanos están acostados porque pues miren cómo se ve eso se oye el zumbido del aire como se hacen los árboles lo bueno lo único pues miren cómo se hace el aire lo único es que pues este acá no hay muchos árboles pequeños donde nosotros vivimos va pero para las personas que tienen árboles cercas eso es un miedo miren cómo se ve lo que es allá el área de la calle se ve donde está corriendo el aire miren miren cómo da de miedo la verdad es que yo desde que pues empezó a llover y con este aire no he podido dormir va porque con aquel miedo de que pues pueda arrancar la casa imagínense ustedes para las personas que viven cerca del mar o las personas que viven cerca de de lo que es este donde se llenan esas inundaciones afectan bastante y aparte de que afectan verdad este no pueden salir las personas porque si está inundado no pueden salir y otra de las cosas que si a veces a los árboles también no dejan pasar miren cómo se ve eso ya está miedo ahora son las 6 de la mañana y pues miren cómo se ve eso no me puedo hacer más para allá porque si no me lleva al aire dije miren el viento que se ve por eso no me hago más para allá porque me da algo de miedo así que como dice el chiste esta al aire a lo mejor me puede llevar me da miedo miren esto pero que dios bendiga hola hola muy buenos días amigos y amigas el día de hoy pues les traigo acá un video espero que les guste bendiciones para todos y espero que pasen un buen día el día de hoy mi gente linda pues nos está atacando acá un huracán en el estado de texas y como se pueden dar cuenta así nos amaneció el día de hoy en este lugar vieran ustedes que desde las 3 de la mañana empezó a azotarnos fuerte y pues la verdad es que nos daba algo de miedo porque la casa pues se levantaba miren ustedes como no tienen idea ya sentía que se iba a arrancar la casa va porque se sentía aquel tembló y créanme que pues están bueno yo estaba un poco asustada miren el árbol de allá tal vez se ve un poquito se quebró ese árbol está tirada la rama se ve esos son unos apartamentos y pues la verdad yo ya ahorita ya como que se contuvo un poquito ya el aire pero vieran que como estaba y en eso de las 4 de la mañana 3 de la mañana se sentía vieran ustedes y miren como se sienten como están los árboles y da un poco de terror va y pues el árbol de allá miren como quedó también y se quedaron la rama y así de que espero que se encuentren muy bien las personas que viven en este estado y pues las personas también verdad que están en otro estado muchas bendiciones verdad y pues espero que estén en su casa protegidos porque creanme que pues da algo de miedo ver todo lo que está pasando y ahorita pues bueno mis hermanos están acostados verdad porque pues miren como se ve eso se oye el zumbido del aire miren como se hacen los árboles miren eso lo bueno lo único pues miren como se hace el aire miren como se ve miren como se ve lo único miren es lo único es que pues este acá no hay muchos árboles pequeños donde nosotros vivimos va pero para las personas que tienen árboles cercas eso es un miedo miren como se ve lo que es allá el área de la calle se ve donde está corriendo el aire miren miren como da de miedo la verdad es que yo desde que pues empezó a llover y con este aire no he podido dormir porque con aquel miedo de que pues pueda arrancar la casa imaginen si ustedes para las personas que viven cerca del mar o las personas que viven cerca de de lo que es este donde se llenan esas inundaciones afectan bastante y aparte de que afectan verdad este no pueden salir no pueden salir las personas porque si está inundado no pueden salir y otra de las cosas que si a veces a los árboles también no dejan pasar miren como se ve esto este es que hasta miedo ahorita son las 6 de la mañana pues miren como se ve esto no me puedo hacer pas para allá porque si no me llevo al aire dije miren viento se ve por eso no me hago más para allá porque me da algo de miedo así que como dice el chiste a lo mejor me puede llevar me da miedo, miren esto pero que Dios bendiga que Dios bendiga a todas las personas que están en sus casas con su familia que se cuiden porque esto pues no es ningún juguete miren todo esto que está pasando hay que pedirle mucho a Dios porque realmente no solo en los momentos que uno necesita de él sino que siempre hay que amarle a Dios por toda la humanidad miren ese arbolito me da miedo yo creo que como que ya se arrancó ya estoy viendo que ya se arrancó el piecito del árbol, está repostado miren como se ve miren que mira que ya está repostado y sigue porque miren como se ve ni siquiera se ve señales de que va a aclarar ni nada sino que más bien sigue el agua vieron la parte de allá atrás al lado de donde nosotros tenemos este lo que es este un jardincito allá atrás o sea es como o sea donde está la yarda allá atrás vieran como se ve miran como se ve allá donde botó los botes miran como se mira eso ya está miedo entonces allá les voy a ir a mostrar como está para que se vea como se ve el aire que gran tormenta por Dios así que como dijo que Dios nos ayude verdad para poder soportar este huracán espérame que allá en Guatemala o sea por mi casa no había visto yo un aire así como este y peligroso pues porque allá las casitas no están bien protegidas y fácilmente pues las vuelan el aire las láminas imagínense aquí como como está eso miren eso está fuerte la lluvia miran como se ve miran como se ve el agua miran como se ve el agua un momentito miran como quedaron los botes acá todos los botos el aire y este casi no no se puede grabar mucho pero que no lo están los árboles que no están haciéndose ahí de ahí como todo nunca se vea aquí aquí como les platicaba miren como se ve eso las caras no se ve bien porque se ve bien porque vieron que aire hay que miren como el agua se entra para adentro entonces no se puede grabar bien pero si se pueden dar cuenta miren como se hacen los árboles allá vean casi no se ve pero sí está demasiado miren horrible este este viento los botes de basura están tirados porque los voló el aire por allá y bueno este como les digo esta parte la lluvia viene por acá miren es que aquel lado viene que no se puede ni grabar porque pues este el viento como está flotando mucho acerca de la puerta y no se puede grabar en cambio de este lado sí y pues ya les digo amigos espero que las personas que estén pasando por esta tormenta hayan comprado alimentos básicos para ustedes porque créanme que no creo que vayan a estar abiertos todos los lugares donde venden lo que es comida todo lo que es agua pura y espero que la gente se haya preparado para estos momentos estas angustias para ustedes así es de que yo como les digo nosotros trabajamos anoche venimos ya como a las 7 en este baile pues mi hermana pasó comprando cosas para tener acá porque créanme que miren como está el viento hoy amaneció un día muy muy duro pues para todas las personas que vivimos acá en este lugar de texas así es de que yo les voy a conocer este video y espero que les guste amigos y amigas bendiciones para todos espero que de aquí dijo al mediodía se hayan quitado o a seguir no sabemos porque si es una fuerte tormenta y espero que todas las personas estén en sus casitas verdad porque está horrible el día de hoy hoy creo que nadie creo que va a ir a trabajar bueno yo entraba a las 11 de la mañana el día de hoy pero creo que hoy nadie va a ir a trabajar porque si se dan cuenta pues miren como amaneció el día de hoy así es de que no creo que vayamos a trabajar porque miren como se hacen los árboles miren eso déjame así es de que les voy a mostrar más adelante y a ver como seguimos el día de hoy que pues esto fue todo el video que les pude mostrar son las 6 de la mañana y bendiciones para todos espero que se encuentren muy bien y un saludo y un fuerte abrazo en este día lunes 8 8 de julio bendiciones para todos así es de que que tengan buen día hasta la próxima